A lo largo de todo el año la ciudad de Alicante ofrece a sus visitantes una amplia oferta de eventos, bares, restaurantes, heladerías, pubs y discotecas donde la diversión y el entretenimiento están asegurados. La marcha alicantina es por méritos propios uno de los emblemas de Alicante y su variada oferta de ocio nocturno se concentra principalmente entre las zonas del centro y del barrio. Los últimos incidentes ocurridos a fin de semana creo que son sucesos extraordinarios. Como yo digo hay siempre versos sueltos, aquí nos hemos topado con un verso suelto concretamente pero creo que eso no es significativo ni representativo del sector. La gran mayoría de pubs y discotecas actuales cuentan con seguridad dentro de sus locales ya que en ocasiones suele haber conflictos en su interior, sin embargo, la responsabilidad en cuanto a la alteración del orden en las calles no recae en los propietarios de dichos locales. Vamos, al que ha fallecido la verdad que a nadie se le desea pero es cierto que el chico tuvo una actitud muy violenta durante toda la noche que creo que la discoteca o el pub tenía que haberse hecho cargo en su momento de la persona que ha fallecido porque hubiese mediado y hubiese parado lo que ha pasado. Hombre, pues que la violencia evidentemente pues no está bien pero bueno también creo que no toda la juventud hace este tipo de cosas por la noche ni tampoco se debería de generalizar pero bueno pues hay gente que no sabe comportarse ni de día ni de noche. Es muy recurrente, o sea que es normal, es una ciudad que parece ser tranquila pero en realidad no lo es. Hay muchas ocurrencias de noche de parte del cuerpo de policía, llamada incluso nosotros. Nosotros tenemos aquí un bar de coctelería y a menudo tenemos que intervenir, pedir intervención policial. Está bien que yo que se te defiendas y eso pero el hecho de tener que meter un puñetazo para matar a alguien no lo veo bien. Yo pienso que es mejor, pues yo que sé, que los agentes de la discoteca pues hubiesen apartado a esas personas que se iban a pegar. Este pasado fin de semana un joven de 26 años ha fallecido en la zona de ocio de golf de la playa de San Juan. El joven murió a causa de un traumatismo craneal sufrido al golpearse la cabeza contra el suelo tras recibir un puñetazo de un hombre de 33 años que ha sido detenido por la policía como presunto agresor según la autopsia realizada este lunes en el Instituto de Medicina Legal de Alicante. Nuestros porteros, nuestra seguridad, nuestros encargados hacen una labor perfecta para garantizar la indemnidad de todos los usuarios de los locales del sector. Eso ha sido siempre así y sigue siendo así. Lo que debemos hacer es controlar lo que pasa en el interior de nuestros locales. De nuestros locales hacia afuera, todo lo que ocurre en la vía pública empieza a dejar de ser responsabilidad nuestra. Muchas veces nosotros hemos pedido que nos dejen actuar un poquito más allá, pero claro, la ley de seguridad privada y la legislación respecto a ese tipo de intervenciones no permite a nuestros trabajadores que hagan esa función. Por lo tanto, de puertas hacia dentro, total seguridad, hacia afuera, entendemos que en los entornos inmediatos son seguros, ninguno estamos a salvo de gente descontrolada. A pesar de lo sucedido, Javier asegura que el ocio nocturno en Alicante es seguro ya que los locales cuentan con seguridad. Por lo tanto, lo que ocurra de puertas afuera no es responsabilidad ni de los propietarios, ni de los porteros, ni de los encargados. Por ello indica que lo ocurrido durante el fin de semana es un caso puntual.